Estudiantes del departamento de Rivas desde horas de la mañana de este miércoles retornaron a sus centros de estudios en los diferentes colegios de primaria al igual que los institutos de secundaria. Gracias a Dios ya las cosas retornan a su normalidad, el día de hoy nuestros chavalos asistieron en un 90%, hablamos de 570 estudiantes ya integrados entre las aulas de clase, al igual que normalidad todos nuestros docentes atendiendo nuestras orientaciones generales que nos mandaron desde presidencia del Ministerio de Educación. Tratamos ya el día de hoy la hora de Creciendo en Valores, hablaron de sus sentimientos y las preferencias que tienen ellos en esta hora que es muy importante para nuestros chavalos y chavales. La comunidad educativa hoy día miércoles un día normal de clase, los estudiantes se integraron en un 90% al igual que los docentes y igual el llamado a los padres de familia para que manden a sus hijos a clase ya que estamos en periodo del primer corte, esencial para este proceso de aprendizaje. Los directores de los centros hacen un llamado a los padres de familia de que envíen a sus hijos, que todo está transcurriendo en completa tranquilidad. El llamado para los padres de familia, que no dejen a los niños en sus casas, que los manden al colegio porque estamos en periodo de examen y como centro estamos velando y cuidando y recordando a cada niño. Las clases están en toda su normalidad, hoy aperturamos a las 7 en punto de la mañana, igual en el turno despertino a las 12 en punto de la tarde estará abierto el portón para todos nuestros chavalos y chaval. Y también recordemos que estamos en proceso de evaluación del primer corte evaluativo, igual es indispensable que nuestros estudiantes estén en las aulas de clase. Con cámara de Félix Ruiz, Sicto Carmona, Multinoticias.